Bienvenidos, Rastafari. Bienvenido a toda la gente, es Música Consciente. Bienvenidos todos al lugar, yo soy Raslevi Positivo Rastaman. Desde el oriente yo vine a cantar, a este sistema de sonido cultural. Bienvenidos todos al lugar, yo soy Raslevi Positivo Rastaman. Desde el oriente yo vine a cantar, a este sistema de sonido cultural. Toda la gente siente ganas de bailar, cuando este ritmo comienza a sonar. Y se desatan los sentidos, oh ya, cuanto amor tú nos das. Yo me presento, la música y la pintura son parte de mis talentos, sí. Y la palabra, que con poder y con sonido, siempre me acompaña a donde vaya. Bienvenidos todos al lugar, yo soy Raslevi Positivo Rastaman. Desde el oriente yo vine a cantar, a este sistema de sonido cultural. Bienvenidos todos al lugar, yo soy Raslevi Positivo Rastaman. Desde el oriente yo vine a cantar, a este sistema de sonido cultural, sí. Te cuento la historia, viejas memorias con Rastaman, hay fuego en el barrio. Todos lo saben en el vecindario que yo y yo, por igualdad, nos levantamos. Es el amor nuestro salario, se la hacía y nos ha enviado. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos los amigos, las amigas. Bienvenidos y bienvenidas, bienvenidos los hermanos, la familia. Bienvenidos todos al lugar, yo soy Raslevi Positivo Rastaman. Desde el oriente yo vine a cantar, a este sistema de sonido cultural. Bienvenidos todos al lugar, yo soy Raslevi Positivo Rastaman. Desde el oriente yo vine a cantar, a este sistema de sonido. Eterna al falla, chantin' pot de maikinadis y armadigion taima. Como un guerrero en el campo de la batalla, como el rey David junto al ejército de yaya. Yo me levanto derrumbando, siempre las murallas, como en Jerico. Al toque del tambor, naya bingy revolution, fuego al opresor en este tiempo, en esta era de revelación. Abajo el sistema colonialista, falla pot the wicked man, falla el esclavista. Hey brother, heicista, se está pasando lista. Si escuchas dentro de ti este llamado del salmista, no faltes a la cita, no. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenido los amigos, las amigas. Bienvenidos y bienvenidas, bienvenido los hermanos, la familia. Este es Raslevi cantando en vivo y en directo, en América Afroindígena una vez más. Rastafari. Roots Music. Te cuento la historia, viejas memorias con rastamana. Hay fuego en el barrio, todos lo saben en el vecindario. Que yo y yo es revolucionario, por igualdad nos levantamos, es el amor nuestro salario. Si la CIA nos ha enviado, Rastafari. Con söylenfiddich, hay chor Ingredientes de Albert Einstein. Se han enviado, alegría 35 años después deuk Gonzalesa y cero. La familia de todos los hermanos tiene 3 o 3, viejas memorias con rastamana. La familia de Adelaide a Martina, falle 27. Y ya era tiempo de dar un mensaje consciente de nuestros hermanos. ¿Y ya de EHAT?